¿Cómo le puedo hacer para convencerte a solas que no te pierdas? Esto es un mensaje que te queremos llevar Oye, ¿dónde estamos? Eh, caballero Ay, qué malo Ay, qué malo En estos momentos queremos llevar la paz entre ustedes mismos Me mata todo el mundo, papi, su madre tiene el diablo también Así viene de ese instalar pero no esta a nosotros cabrón Es que esto es lo que vamos a hacer en el concierto Eh... Cómo le puedo hacer Vámonos en el cielo que yo no quiero tenerte He querido ser perdido, hasta que me ha cogido Tus durazas han oído, tengo mi espanta hasta de claro Tu paisísimo palo, tengo un monstruo esperado Y yo lo veo en la vida, en la vida, en la vida Comeriza Llega, en tu más empea, en tu más empea Que vuelve a venir a la tarea, cuida, cuida, cuida Los bailes de la onda, en su espanta, ven, de la onda, en su flota Te veo en tu deuda, cuida, 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 cuida En España estamos rompiendo, nunca hemos rompido en España te queremos ajo, a seguir en slow camera te voy a ver Más de ti Me sabe que se queda Más de ti Me merece Me merece Me merece Me merece Me merece Y no se saque de mi cama Parece que le danas Vamos a tirar de la cancha de flor Vamos a tirar de la cancha de flor Vamos a tirar de la cancha de tu voz Me merece 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos de la luna! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!